¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Aquí Rea en Until Dawn, episodio número 6. Estamos justo donde lo dejamos, estamos con Mike, que íbamos prosiguiendo a Jessica ya que algo la ha cogido del pelo y se la ha llevado por la ventana. Estoy muy estresada y eso que no hemos empezado todavía. Y bueno, si queréis ver fotos de cómo ha quedado el pelo, seguirme por las redes sociales o por Instagram que lo tenéis abajo en la descripción. De hecho en la descripción también tenéis el link de juegos baratos que muchas veces me lo preguntáis. Si queréis conseguir un juego barato, en la descripción lo tenéis y mirad porque está lleno de ofertas. Así que vamos a ello. Estamos con este señor y estoy asustada. Muy asustada. Vale. Llegamos hasta aquí corriendo. Después de haber perseguido a Jessica, ya voy. Ya voy. Vale, sí, ella tiene prisa por ser salvada pero yo quiero mirar todo el... todos lados, por todos lados. ¿Quieres moverte? ¿Quieres moverte? Tengo miedo, te lo digo. Te lo digo enseguida. Corre, corre. Vámonos. Venga, baja. Madre mía, yo ya no me acuerdo de los controles. Espérate. Espérate, espérate. Mira, ahí algo brilla. Un tótem, chaval. Es amarillo, ¿no? Es amarillo. Tótem de orientación. Vamos a verlo otra vez. ¿Qué hacían los tótem de orientación? Tengo un montón. Vale, son los que me dan consejos extraños. Sí, este. Vale. Salgo acariciando como un lobo. O algo así. Déjame mirar un poco más por aquí, por favor. Por Dios. Me estoy poniéndome nerviosa. Estoy mirando, estoy mirando los controles por si, sabes, ahora de repente me ponen... Dios mío. ¿Por qué hay algo? En serio, estoy súper nerviosa. ¡Ay, madre! ¡Estás bien! ¡Socorro! ¿Qué? ¡No, no! ¡Jésica! ¿Ya está muerto? Tengo que apuntar la leche. La leche. No sé qué he hecho, ¿eh? Es que ni siquiera sé si tenía que haberla disparado. Mike Minas. Dios mío. ¡Oh, my God! Voy a trepar. Seguro con rapidez. Con rapidez. Ya verás tú qué risa. Ostras, ostras, ostras. ¡Saltar! Estoy muy ensustada. ¡No! ¡Me he equivocado! ¡Me he equivocado! ¡Ah! Con rapidez otra vez. Madre del amor hermoso. Me estoy poniendo muy nerviosa. En serio, no controlo los botones. Vale. Vale, te vamos a poner a colarse. Escalar. ¡Escalar! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Escalar! Estoy purísima. ¡No saltes! ¡Escalar! 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 ¡Casi me equivoco! ¡Ah! ¡Contra el agua y mal! Ay, no sé si disparar, ¿eh? Aquí está. Y si no es... No sé si disparar, ¿eh? Es que, es que, es que no... Es, es que no... ¡Pedazo de mierda inútil! ¡Tengo que hacerlo! Tengo ahí una linterna, ¿no? En serio, que nerviosa me estoy poniendo la leche. Es que, no, no sé, no sé. De repente me ha parecido familiar la persona en cuestión y no me he atrevido a dispararle. No sé lo que... No sé por qué. No sé por qué. La helía. Lo tenía que haber disparado y punto. Pero es que dispararle a alguien... Yo qué sé. Vale, soy Chris ahora. Jolín, en serio, este juego me pone de los nervios, chaval. Jolín, sí que te ha dado fuerte, ¿no? Vale, por allí brilla la puerta. Vamos a probar. No sé si me voy a dejar pistas o algo. ¿Qué cojones? ¿Eso es sangre? Eso es sangre. Vale, déjame mirar primero. ¿Sabes? No sé si por aquí hay algo que me pueda estar dejando. Por favor, ¿qué es eso? Parece una runa. ¿Y por aquí hay algo? ¿Por este lado? De verdad, en serio. Estoy muy nerviosa. Para variar. No, muévete, muévete. ¿No puedo pasar o qué? En serio. Tira, tira. Vámonos por la puerta. Ay, por el amor a una madre. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Vas? Mira, no sé ni los totems que tengo. Ni nada de nada, o sea. Llevo las gafas, sí. Por lo menos llevo las gafas. Vale, por aquí atrás. No parece que pueda haber nada. Vamos a ver. Ay, por favor, que... Eh, ¿eso qué es? ¿Hay alguien ahí? ¿Ashley? No me mola nada todo esto, loco. Vale, tengo dos caminos. No sé por cuál ir. ¿Por qué te das la vuelta, amigo? Es que por el otro he visto como fuego o algo. Una luz. Che, no lo sé. ¿Y por el otro qué? Si pudiera correr un poco más. ¿Y por el otro camino qué hay? ¿Por ahí puedo meterme? No. Aunque me podría agachar, no puedo meterme. Voy a meterme por aquí. ¿Qué es eso? ¡Una leche! Un payaso, ¿no? ¿Por qué no me sorprende? ¿Por qué no me sorprende que sea un payaso? Vale, pero ¿puedo pasar? Sí. Ostras, eso es la cabeza de un jabalí. Qué bueno que he vuelto para atrás. ¿Un tótem negro? O sea... Parece que no hay nada más por aquí. Pero aquí brilla la cabeza. Ahora vamos a mirar eso otra vez, ¿eh? Pista, cabeza de cerdo. Vale. Voy a centrarme un momentito, ¿vale? Porque esto lo requiere. Vamos a ver. Pista. Una cabeza de cerdo arrojada en la montaña reciente y tiene salpicaduras de sangre. Vale, correcto. Tótems. Tótem de muerte. Esto significa que me he saltado dos tótems de muerte. Porque si eso es así, ¿cómo le lía? ¿Qué? Vale, vamos a ver. Vamos a repetirlo otra vez. Alguien que lleva una linterna, pero parece una linterna. Vamos a ver. ¿Tú cómo me has vestido, niño? O sea, no, claro. El tótem de muerte anuncia la muerte de uno mismo. O sea, me estaba anunciando ese tótem en la muerte de Chris. Voy a mirarlo otra vez. ¡Uy, tu cámara de miedo! ¿Dónde está el tótem? Cada tótem pronostica un posible acontecimiento futuro, sí. Pero muerte. La posible muerte de la persona que lo encuentra. Vale, parece que eso es en las minas. Dios. Vale, he hecho bien volviendo para atrás. Porque si no, vaya tela. Vale, ahora nos vamos por aquí. O sea, algo me coge. Tío, no lo sé. Por el escenario parecía que fueran las minas, pero no lo sé. Está dando muy mal rollo todo esto. Yo estoy alumbrando todas partes por si acaso brilla algo. Me voy a meter en las minas. No, bueno, en las minas no. Es una cabaña. Espérate, haces de entrar que es muy claro que tengo que entrar. Déjame investigar. ¿Qué es esto, loco? Ahí hay algo, ahí hay algo. Un tótem, otro tótem, la leche. Vale, este es marrón. ¡Qué fuerte! Déjame mirarlo otra vez. ¿Quién es esa persona? Intuyo que es Asley. Vale, sí. ¿Y qué hago? O sea, me salta la cabeza. O sea, correcto. Vale, correcto. ¡Una cabeza! Es en serio, este juego da unas pistas muy raras. No quiero que se muera, Chris. ¡Que me cae muy bien! Madre mía, qué tensión. Qué tensión y qué estrés. Y qué todo. Vale, vamos a ver. Por aquí no hay nada, ¿no? No. Que me quedo enganchada. Vale, pues vamos a entrar. No me gusta. No me gusta. Tengo miedo, tío. Creo que la voy a cagar. Parate, parate, parate. ¡Estoy cagada de miedo! Vale, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Déjame ver los tótems. Creo que doy toda la vuelta. Vale, de muerte. Yo creo que esas son las minas. Vale, entonces creo que puedo ir... Tranquila de momento. Y esto también parecen las minas. O sea, vale. No puedo moverme. Tranquila, Ashley. Voy a sacarte de aquí. Tengo mucho. Chris, ¿estás ahí? Hola. Y gracias por haber venido. Hoy llevaremos a cabo un experimento. Una prueba para este experimento. Vamos a necesitar a dos conejillos de indias. Joshua y Ashley. Pero hará falta otro valiente participante para decidir cuál de los dos vive y cuál muere. ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¡Chris, Chris, sácanos de aquí! Por favor. Por favor, por favor, tranquilos. Es muy sencillo. Christopher, hay una palanca justo enfrente de ti. Solo tienes que decidir a quién salvar. ¡Oh, no! ¡Por favor, esto no puede estar pasando! ¡Mierda, mierda! ¡Oh, Dios! ¡Esto está mal! Vale, vale, vale. Vale, todo saldrá bien. Mierda, mierda, mierda. ¡Tío, colega! ¡Pensemos en esto por un minuto! ¡No puedes dejarme morir! Solo un segundo, no puedo pensar con claridad. ¡Mierda! ¿Me lo estás diciendo en serio que tengo que elegir? ¡Oh, Dios mío! Dios, o sea, ¡tengo que elegir! ¿Y si mueves la palanca y justo mueves la cuchilla en esa dirección? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No tengo mucho miedo! ¡No dejes que no me hagas nada! ¡No hago nada! ¡No hago nada! ¡No hago nada! ¡Pero estoy cambiando, tío! ¡No voy a hacer nada! ¡No! ¡Muy bien! ¡No, Chris! ¡Decides salvar a Ashley! ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡Me toca la palabra! ¡No, tío! ¡Creía que éramos amigos! ¡Lo siento mucho! ¡¿Por qué me haces esto?! ¡Esto es el lato! ¡Por favor! ¡No! ¡Para no! ¡No lo hagas, por favor! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Cris, chris! ¡Sácalos de aquí! ¡Oh, Dios mío! ¡No, no, mire, Ashley! ¡No me quieres! ¿Por qué no puedo mirar? ¡Chris, dime que aún está bien, por favor! ¡Ya voy a bajarte! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voy a bajarte! ¡Venga! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡No! 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 ¡Qué fuerte, loco! ¡No tenemos que irnos, ¿vale? ¡No! O sea... ¿Cómo narices los puedo salvar a todos? ¿Quizá porque no he movido la palanca? ¡Me cago en la leche! ¡Estoy conmocionada! Espera, ¿qué? ¡Madre mía! ¡No entiendo qué es lo que ha pasado! ¡Había una sierra ahí! ¡Era él o así! ¡No supe qué hacer! ¡Pero lo ha atravesado por completo! ¡Se ha desparramado todo! ¡Qué fuerte, loco! ¡Dios mío! ¡Cris! ¡Cris! ¡Lo he matado! ¡Dios mío! ¡En realidad yo no he tocado la palanca! ¡Es que no tengo ningún video! ¡No, no! ¡Esto no es normal! ¡Tenemos que buscar ayuda! ¡Portido en dos! ¡Averiguaremos qué ha pasado! ¡No sé, no sé, no sé! ¡Madre del amor hermoso! ¡No sé, no sé, no sé! ¡Madre del amor hermoso! ¡Ehm! ¡Deberíamos buscar a los demás! ¡Mike y Jess estarán haciendo el 69 y Sam va a saber dónde está! ¡Creo que está en el refugio! ¡Vale! ¡Tienes razón! ¡Reúne a los demás! ¡Pero si hay un psicópata suelto! ¡Creo que también sería útil pedir ayuda! ¡No, en vez de solo esperar! ¡Dios mío bendito! ¿Y qué pasa con... ¡¿Qué hacemos aquí hablando todavía?! ¡Vamos! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Estoy flipando! ¡Estoy flipando! ¡Estoy flipando! ¡Estoy flipando! ¡No me digas! La noche está transcurriendo ¿Cómo esperabas? ¡No! ¿Y consideras que esa pobre gente está recibiendo lo que se merece? ¿Te voy a contestar a eso? ¿Quién eres? No me engañes ¿Para qué te refieres? Amigo mío No he mentido a nadie Prefería a Ashley antes que a Josh Y eso ha pasado ¿Te has tepeado? Sí Sí, continuaré Porque yo soy así, maja ¿De verdad crees que yo soy real? O sea, está mirando al que ahí senta No existes La raíz del problema ¿Se reduce todo a esto? ¿Aún puedes discernir lo real de lo irreal? ¿Qué leía? Lo dudo En serio, no entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada ¿Qué es eso? Podría ser muchas cosas y ninguna agradable Eh, déjalo ya Aquí está el billete al reino de los espíritus Paso Ya he tenido bastantes sustos por esta noche En mi bola de cristal veo un baño caliente Divertidos ¿Por qué me haces esto? ¡Este loco! ¡Por favor! ¡No! ¡Jéssica! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Mierda! Hay cierto individuo al que consideramos sospechoso pero ahora se encuentra en paradero desconocido Ya sabe que hay un viejo manicomio en el monte ¿Podría esconderse ahí? Madre de Dios ya hemos perdido uno La leche ¿Y yo qué sospechaba de Josh? En plan de este está pirado estará traumas por la muerte de sus hermanas Eso no está bien Eso no está nada bien Camina del manicomio Me apetece mogollón meterme en un manicomio Me apetece mogollón Vale, ahí tenemos lobo blanco lobo negro Bueno, lobos o perretes Madre de la mano hermosa Vaya liote Es que encima no he visto el tótem de consejo ni de pérdida ni de muerte de Josh O sea estoy completamente confundida Creo que se me nota Estoy totalmente confundida Vamos a ver ¿Aquí hay algo? A lo mejor me he saltado muchas cosas no lo sé Que también puede ser y eso que he puesto de mi parte pero estando en la casa quizá podía haber investigado un poco más y no lo hice No lo sé loco no lo sé estoy súper confundida Estoy súper confundida madre de Dios esto me ha muerto uno Y mira que me dijiste intenta salvarlos a todos Ya veo que no Un tótem ¿Este qué es blanco? Tótem de la suerte Hemos visto a Mate en la puerta de algo Muy bien Vale Un tótem de la suerte que no me dice nada Dios mío bendito Madre de Dios Ok Vamos a ver si por aquí hay algo más Manicomio ¿Sabes o qué? No me quiero meter en un manicomio Ya me da bastante miedo todo ¡No quiero! ¿Qué es eso? Qué bien Qué divertido Qué rico ¿Puedo moverme por aquí? Sí Mira eso Genial ¿Por qué he tenido que acabar en el sitio más terrorífico En ruinas con efecto inmediato se considera ilegal que alguien no se ocupe esta estructura desde el 54 Ok Mira por aquí hay algo Ah vaya es para es para entrar por aquí pero ¿qué pasa con la puerta? Déjame adivinar aquí te van a cortar los dedos No me gusta no me gusta no me gusta no me gusta me da muy mal presentimiento me da muy mal presentimiento no me gusta no me gusta no me gusta no brilla nada ¿Qué hago? ¿Por aquí me puedo meter? Ay de verdad que tensa que estoy por el amor a una madre No puedo estar más tensa te lo juro Mira por aquí hay cosas por aquí hay cosas he visto algo brillar ahí ¿Dónde brillaba algo? Brillan cosas brillan cosas ¿Por qué estoy arrastrando el bidón? ¿Me lo explicas? ¿Para auparme en el bidón y subir? Vale espérate primero quiero ver ¿Qué es eso? Un tótem ¿Este de qué es? Es amarillo o marrón Vale totem de pérdida vamos a ver otro nuevo ¿Pero qué es? O sea es que no tengo ni idea de quién es O sea un ser maligno que le estampa le estampa una piedra a otro en la cara que no sé quién es el otro Dios santo bendito chaval ¿Hay algo más por aquí? Vale pues vamos a subir ay por favor qué tensión estoy como muy reventado ¿eh? Dios no me gusta es que no me gusta nada el temita no me gusta no me gusta no me gusta vale ahí brilla algo ¿qué es lo que brilla? vale va a subir más es otra cosa es otra cosa ¿qué es? está todo como muy reventado chaval pero mucho capilla ¿sabes? por ahí veo por ahí veo admin y por ahí veo se mueve solo se mueve solo ¿por qué te vas? oh my god oh my god oh my god atrás brilla algo ¿dios mío? ¿qué? ¿qué? vale el lobo blanco sabemos que es bueno es buena gente locket vale correcto detrás había algo brillando que lo hemos visto no sé si me gusta todo esto espérate deja de mirarlo todo primero aquí hay algo también ¿qué es esto? una carta vamos a cogerla ¿hay algo por detrás? sí vamos a ver ¡ah! personal del manicomio rescate de los mineros tengan todos en cuenta que el rescate de los mineros se completará mañana 5 de enero como como se desconoce el número de mineros supervivientes les recomendamos que preparen todas las cámaras en el pabellón mañana vendrá la prensa tienen que ver que les damos a los mineros el mejor de los tratos posibles tengan en cuenta que los invitados de la prensa no puedan acceder al pabellón psiquiátrico cualquier fallo en este respecto tendrá repercusiones negativas para el señor Bragg y para todo el manicomio por lo que se procederá al despido inmediato de los responsables necesitarás una pinza para la nariz esos tipos huelen fatal vale ok antes de mirar esa puerta algo más por aquí no por ahí por donde he subido yo creo vale esto es la puerta para salir o sea que la acabamos de abrir o sea que si alguien entra al manicomio podrá entrar por la puerta sin necesidad de hacer todo el rollo que hemos hecho nosotros vale espérate déjame mirar mira ahí hay algo mira eso manicomio de Blackwood no sé qué en el 92 mente sana en cuerpo sano pone ahí vale vamos a ver hay algo más por este lado me imagino que no podré por aquí allá arriba hay algo chaval vamos a ver si se puede subir por el otro lado o por algún sitio no por aquí parece que está todo derruido que no me puedo mover loco no me asustes vale pero por aquí no hay nada más vale pues me parece que por el único sitio por el que puedo ir es por la puerta aquella madre de dios estoy cagadita de miedo no me gusta nada o sea no me gusta no una caja fuerte 30 tarjetas de fichar de la mina bueno no sé que quedarnos sabiendo de eso lo podemos mirar ahora en el menú voy a ver si por aquí hay algo más en serio bonito me estoy poniendo negra parece que por aquí no hay nada más que son esos ruidos malignos tú vale por aquí parece que tampoco en serio me estoy poniendo me está dando todo el mal rollo antes de seguir por esa puerta déjame seguir inspeccionando por aquí mira ahí hay algo qué es esto una cámara de fotos pista encontrada cámara rota y qué qué ganó con eso déjame mirar primero por aquí por si acaso no por aquí ya he visto que no vale vamos a ver antes de seguir vamos a mirar cosas que hemos encontrado muchas pistas notas de administración una nota avisando al personal de que preparas en camas para los supervivientes de un accidente en la mina los niños fueron trasladados al manicomio para su recuperación vale el objetivo de esta cámara no está roto parece que está hecho a propósito what un letra de 30 tarjetas para fichar de la mina guardadas en la caja fuerte esto significa que había 30 mininos atrapados en ella hay algo más este totem por qué pone que es nuevo ah vale el blanco de fortuna que hemos visto de Matt vale entonces no hay nada más creo vale aquí tenemos al rescate Mike logró seguir a Jessica quien muere quien muere Chris dijo que salvaría a Ashley quien avisa a los traidores pone ahí quien muere pero bueno vale esto no han cambiado ¿no? ninguno vale pues yo creo que lo vamos a dejar aquí porque estoy en plan taquicárdica todavía no me he recuperado de que hayamos es que se me ha desmontado toda la papeleta o sea yo me estaba imaginando que Dios estaba completamente traumatizado por la muerte de sus hermanas que quería vengar de alguna manera y que los había mandado todos aquí pues yo que sé en plan para reunir a todos los que habían estado involucrados en la muerte de la muerte de la desaparición o lo que sea de sus hermanas pero loco o sea me ha roto por completo el rollo o sea se ha muerto o sea no era malo yo pensando que me daba mal rollo que tenía cara de violador o sea vale nada que ver ya veo que yo para detective no hago un pimiento así que bueno lo vamos a dejar aquí espero que os haya gustado y poquito más nos vemos en el próximo vídeo